¿Qué intenciones tenemos con respecto a Aldacoenea a través de Twitter? David, me has preguntado a ver qué intenciones tenemos con respecto a Aldacoenea a través de Twitter. Hemos venido trabajando toda esta legislatura en el proyecto de Aldacoenea. No es sencillo porque hay distintos protagonistas que actúan en ese ámbito, pero seguimos trabajando para conseguir una reurbanización de Aldacoenea que además nos permita unir la zona baja de Eguía con la zona alta a través de elementos de movilidad vertical, básicamente ascensores, porque escaderas mecánicas por cuestiones de accesibilidad no solemos poner, pero en el proyecto que en este momento estamos trabajando sí que hay contemplados ascensores para lo que te digo, unir la zona baja de Eguía con la zona alta de Eguía. Yo espero que la próxima legislatura le podamos dar un impulso definitivo a este proyecto y podamos abordar la regeneración de esta zona de Eguía con la solución además de movilidad vertical que está prevista para la misma. Mándame tu pregunta por vídeo. Es que ricasco.